Buenos días, son las seis y media de la mañana, bus de Hanoi a Sapa, campos de arroz preciosos. Viaje en un sleeping bus, almohada de Doraemon, como no veáis de otra manera, mantita y wifi. Acabamos de llegar al hotel de Sapa, en plena montaña, norte de Vietnam, y mañana haremos un trekking por los campos de arroz. Eso va a molar mucho. Pero quería enseñaros esta bolsa, que es la bolsa más inflada que he visto en mi vida. La voy a poner aquí, por si quieres cogerla y tal. Pero mirad, mirad, o sea, os podéis sentir la obesidad que tiene y lo gusto que da, lo gustoso que sería explotarla, ¿no? Mirad, no, no lo voy a hacer. Primera lluvia gorda en Sapa. Estamos en Sapa, buenos días. Empezamos el trekking de 15 kilómetros a las 5 horas por campos de arroz y pequeñas aldeas perdidas en la montaña. Estamos solo los otros tres en un tour privado con una pequeña, se llama Zee. Tiene 22 años, se casó a los 17, tiene ya una hijita, es así, por estos lares es lo que se lleva. Y es esa pequeñita traguilla, la que tiene la camisa blanca. Esa pequeñita. Habla súper bien inglés, porque aquí el acento es, con su acento es súper jodido entenderles, pero esta, esta tiene un buen acento. El hospital de Chapa, ¿no? Sí, sí. Arañita, arañitas. Té verde. Té verde. Están las patas, ¿no? Ah, ¿sí? Escondidas. Es la maleta. Tengo que coger un ala delta o un para adelante. Quiero que hay que quitarse ahí. lo conseguimos unas lástimas las que me di la vuelta y me desequilibrio es que tengo buen equilibrio cabrañita no estoy buscando no voy a jugar con fuego serpientes por aquí ¿tú qué te ves? no, no, no no, no, no no, no no, no hostia, qué puta araña me cago en la puta patas largas te llamaban joder, qué asco, macho Manu, me voy de aquí joder que no hacen nada se me sube y, vamos, me pego un grito salen con los pájaros de la juguera volando a los Tarzán ahí son como las relaciones, es como la versión, la evolución de las de Tarazona el chale, ¿sabes? una bola como con un botón gigantesco es más grande, es más gordito no, soña, no le llames hombre, loca que va a venir acá a toda leche en plan San Fermín que va que son más manchos que nada ah, sí venga pasemos entre búfalos un rico coco un rico coco oh yeah, es chicken con yogur y míticos rolls tiene vegetales chicken beef pork lo y hue en hue hue en hue hue y cu